Ya las llamas abrazan los troncos Al mirarte de lejos puedo verte varias tardes Tomo distancia de todos los temas Ya las llamas abrazan los troncos La delicada caída acontece a ritmo de sol Entre tu cuerpo que se derrumba y el suelo La intensa luz se fuga para mostrar las momias de la sombra Imagina caminar un continente de seres que se incendian Ya no es tiempo de subir el vidrio de la vida Lo he roto en el lujo de omitir la historia de las generaciones El vértigo del vacío en el derrumbe Ya las llamas abrazan los troncos Nace de esta ternura el ánimo destructivo Arden mientras se derrumban en la pasividad de su resistencia Desde la lejanía la amplitud del pesimismo calcina las formas Y de la montaña de ceniza nace el optimismo radical El vértigo del vacío en el del océano ¡Gracias!